No, 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 no lo digo por mí, sino seguramente no se lo puede decir. No, 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 no lo digo por mí. Ya. Ya ahorita voy. Ya. Ya ahorita voy a tener más cuácaras. Mamá, ¿qué? No, cuácaras si quieres. Ya ahorita tomo lista. Ya ahorita. Ya ahorita voy a tener más cuácaras. 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 Mamá, mamá, espérate. Mamá, espérate. Mamá, espérate. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A ver, ¿estamos listas? Profesora, disculpe. He tenido un problema con el internet y mi hermana no está. ¿Profesora? Dime. Disculpe por llegar tarde, sino que he tenido un problema con mi internet que no cargaba y... Aquí va tu cámara. Aquí va tu cámara. Activen su cámara. Aló, 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 tío, buenos días. Sí, tía. Sí, tía. Dígame. Él revisa, digamos, este, las cámaras, por lo que él trabaja en sistema, sí. Y ahorita te lo manda. Sí, 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 él está en sistemas. Ya. Ahorita te mandó su... Sí, sí, de repente por ahí, ya. Y ahorita te lo mandó su número. Ya, ya, tía. Listo. Y a ver, activen su cámara, chicos. Sí, 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 sí. Estoy esperando que activen su cámara. No, 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 no puedo encender mi cámara. ¿Por qué no puedes encender tu cámara? Ya, ya está. Ya. Y a ver, Francisco, Alessia, Taira. No, no, no. André, Alessia, Mairelli, activen su cámara. ¿Qué profesora? Listo, muy bien. Ya, a ver. Jeremy. Presente, profesora. Taira. Presente, profesora. Presente. Ya, más fuerte, que no escucho, estoy sordita. Ya, a ver. Francisco Baltodano. Presente. Merli. Merli. Presente. Gabrieli. Uriel. Uriel. No hay Uriel, ¿verdad? Gracie. Gracie. Tampoco. Jarly. Presente. Nicole. Robinson. Presente, profesora. Jonathan. Presente, profesora. André, profesora. André, si, güenza. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Presente, mis. profesora, disculpe, si no que mi internet está que sí, y está que se va y se bien, y de repente me voy a desconectar así como me pasa a veces. Presente. Presente. Ya, Mayreli. Presente. Pablo Ronaldo. Presente. Carlos Acevedo. Presente. Jefferson, no está. Livia. Presente, profesora. Listo. A ver, chicos. Voy a mencionar quiénes cumplieron con la actividad que dejé. Jeremy, Francisco, Gabrieli, Uriel, Jarly, André, Brian, Pablo y Livia. Los demás no cumplieron. Profesora, ya ganaron unos siete. ¿Cómo? Solo hicieron la tarea unos siete. Los demás, ¿qué pasó? Jonathan. Profesora, es que han pensado que era hasta el viernes. Jonathan, Jonathan, que no te haya revisado, Jonathan. Jonathan, ¿te he respondido? Jonathan, ¿te he respondido? Ah, no te he respondido. ¿Cuándo lo has enviado? Ayer a las 7 y 42. Ayer. Ya, muy bien, Jonathan. Ya, listo, Jonathan. No te había encontrado. A ver, a ver, a todos les mencioné, a todos les dije lo que tenían que hacer, ¿verdad? A todos los que participaron. A ver, en el caso de Taira, ¿qué pasó? Fuerte, ¿por qué no la escucho? No he sabido que mi reina ha tocado. ¿Cómo que no has sabido? ¿No has estado en clase, Taira? Merli, ¿faltó a la clase la semana pasada? Bueno. Frank. ¿Dónde está Frank? Frank, ¿tu trabajo? Profesora, yo entré un poco tarde, le pregunté. Frank, yo la lista de exposiciones lo he dado al término de la clase. Y tú al término de la clase se has estado. Yo no he dado la división de las actividades, no lo he dado al inicio de clase. Lo he dado al término de la clase. Profesora, a mí se me fue el internet. ¿Y has tenido cuántos días para preguntar, llamar o preguntar? ¿Cómo preguntar a la profesora? Profesora, yo le pregunté por el WhatsApp. ¿Cuándo me has preguntado? Le envié por el WhatsApp. Y usted me dijo que no dejó ninguna tarea. Tú me has preguntado por una lectura, Frank. No me has preguntado por la exposición. Tú me has preguntado por una lectura que yo había dejado. Y yo no he dejado ninguna lectura. Son dos cosas diferentes. Tú has estado preguntando por la lectura que dejó la profesora Mirna. ¿Ves? Profesora, buenas tardes. Le digo, para el día miércoles nos va a tocar leer una lectura, ¿verdad? Yo no he dejado lecturas. De lecturas. Está Frank. Gracie no está. Nicole. ¿Dónde se fue Nicole? Sí, profesora. tu actividad Nicole, tu actividad no, usted no me dijo que no has estado en clase Nicole no, yo al final cuando yo al final cuando ya se decidieron los demás y yo te pregunté pero como como se está escuchando el no yo los escucho entrecortado yo a todos les he dado a todos los que han estado en clase por eso siempre les digo que activen su cámara para poder ver si están o no están en tu caso siempre tu cámara para apagado y te hablo y te hablo y te hablo y no me respondes yo no lo hice porque pensé que era el viernes de la otra semana yo fui bien clara el próximo miércoles hasta el miércoles esperaba a ver Carlos Acevedo a ver a ver a ver a ver hablen uno por uno uno por uno no sé por qué se tienen que hablar dos a la vez a ver ya pasé con Carlos Acevedo a ver Carlos ¿qué pasó? yo pensaba que era el para este viernes estaba ocupado con varias cosas que tenía que copiar y me olvidé de la tarea entonces ¿qué hacemos? no creo que todos hayan escuchado mal porque si algunos me lo han mandado y otros no lo han mandado lo que pasa es que ustedes no están atentos a lo que uno dice ese es el problema que no están atentos a lo que uno dice a lo que uno ¿por qué? porque están distraídos en otra cosa ahora ¿qué hacemos? no les voy a poner no les voy a considerar el trabajo al igual que sus compañeros que sí se han preocupado hicieron la tarea poquita profesora no más vuelvo a repetir a doña Nicole o está con la cámara apagada y cuando uno le habla no responde porque varias veces me ha pasado que le estoy preguntando algo y ella no responde ni sí ni no cuando no me responde es prueba de que no están en clase de que están han activado la sesión sí han activado la sesión pero no están pendientes entonces a los que no han cumplido con la tarea ¿qué vamos a hacer? está Taira Merli bueno no faltó a la clase está Frank está Gracie Nicole Carlos Acevedo Jefferson que faltó a la clase la semana pasada y Aloida a ver Aloida actívame tu cámara tu actividad mamá 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 Aloida mamá mamá ¿qué? papá ¿qué hacemos? les pondré no presentó Estoy esperando respuestas. Estoy esperando respuestas. A ver, ¿están ahí o se fueron? Estoy esperando respuestas a los que faltan entregar su actividad, su exposición. ¿Qué hacemos? Otra tarea de recuperación. Las tareas no son de recuperación. Enciendan las cámaras. Uriel, Mairelli, Aloida, Jefferson y Alesia, enciendan sus cámaras. Les voy a dar plazo solo hasta hoy. Solo hasta hoy les voy a dar plazo. Hoy a las seis de la tarde. A los que he mencionado. Solo hasta hoy a las seis de la tarde. El alumno que no me... Fran, para en la luna, creo. Él viene a clase, pero no sabe ni lo que va a hacer. ¿De qué trabajo? Expliqué bien claro la semana pasada lo que es... Qué actividad tenían que realizar. Pero Fran, para en la luna. ¿Qué trabajo, profesora? A Merli, a ti te voy a dar... Ahorita te voy a dar tu tema. A los demás espero hasta hoy a las seis de la tarde. El alumno que no lo presenta... No, 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 no. No, 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 no. A ver, vamos a ver. Aparte de Merli, que no estuvo presente en la clase, todos tienen su tema, ¿verdad? Todos tienen... El que no tiene su tema al término de la clase, antes de que nos desconectemos, les doy el tema. Los demás tienen su tema. Alumnos que no me envíes a las seis de la tarde, no le... No le hago valer, ni mañana, ni pasado. Ok, listo. Ahora sí, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Al final de la clase, les digo los temas a quienes no recuerdan. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? No le hago valer. No le hago valer. No le hago valer. Mamá... No le hago valer. No le hago valer. Silencio. Profesor... ¿Dime? Sí, voy a hacer algunas preguntas de la clase pasada y algunas preguntas sobre sus exposiciones. Por eso ahora lo escucho entrecortado. Es tu señal del internet, este... ¿Se escucha bien, profesora? Sí, algunos me escuchan bien porque tienen buena señal. Otros que tienen baja señal me van a escuchar entrecortado. Ya, a ver, voy a hacer algunas preguntas antes de iniciar. Ya, a ver. Listo, a ver, voy a hacer algunas preguntas. A ver. Jeremy. Jeremy. Ahí está Jeremy. Sí, profesora. Jeremy, a ti te tocó hablar del primer virrey. ¿Cuál fue, digamos, lo más representativo de este virrey? Fue un hombre muy bueno, bondadoso y gentil. Muy leal, rey de España. ¿Cómo no? Quería romper la ley de los encomenderos de que no... De que sus esclavos no sean los indios. Muy bien. De que no sean las comiendas. Muy bien, Jeremy. Muy bien. Seguimos. Con... Francisco. A ver, Francisco. ¿Cuál fue la obra más representativa? ¿Cuál fue la obra más representativa del virrey Francisco Toledo? La obra más representativa. ¿O qué es lo que... O cuál fue, digamos, lo importante que se puede... ¿Francisco? 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 ¿No está Francisco? Tengo papel. Sí, profesora, sí está Francisco. ¿Cuál fue lo más representativo de este virrey? ¿Cuál fue lo más representativo de este virrey? ¿Cuál fue lo más representativo de este virrey Francisco? Para ya... Lo de Tupacamarú segundo sería para los... Porque acabó con la resistencia... ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que no te escucho! El Tupac Amaru II, cuando acabó con la resistencia de Vilcabamba. Eso sería lo más representativo para los españoles. A ti te ha tocado Francisco de Toledo, ¿verdad? Sí. La muerte de Tupac Amaru II. ¿Eso fue lo más importante de Francisco de Toledo? No, pero eso es un poco de lo que me acuerdo. Fue la muerte de Tupac Amaru I, no de Tupac Amaru II. De Tupac Amaru I. El antecesor de Tupac Amaru II, de José Gabriel Condor Canqui. Él establece una institución, él establece una institución que ayuda, digamos, a que la religión se mantenga, la fe se mantenga. ¿Qué institución estableció él? Activa tu cámara, Francisco. Mamá, mamá. Ya no hay. Mamá. 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 La institución que establece Francisco de Toledo es la Santa Inquisición. Se estableció en el gobierno de Francisco de Toledo. Mamá. A ver, seguimos con... Uriel. Pedro de Toledo Leiva y... Pedro de Toledo Leiva. Mamá. ¿Cuál fue su obra más representativa de este virrey, del quinceavo virrey Uriel? Pues, profesora, Uriel ha mandado al chat que no puede hablar. Escríbelo, Uriel, ¿cuál fue la obra más representativa? Ya, mientras Uriel responde. Gracie no está. Yarlene. Yarlene, ¿qué fue lo más representante que ocurrió en el gobierno de Pedro de Fernández de Castro? Que fue presidente del Consejo Supremo. Yo te escucho, Yarlene. Que fue presidente del Consejo Supremo. Fue presidente de... Del Consejo Supremo. Muy bien. Y también eliminó la mitad, ¿verdad? Elimina la mitad. La mitad obrajera, la mitad minera. Elimina la mitad. Y muere en... Muy bien. Muy bien. A los cuarenta años. Muy bien. A ver, André. A ti te tocó hablar de Manuel de Guiore, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue su obra más representativa? ¿O qué se da de importancia en su gobierno? Es el compañero de Guiore. Fuerte, no te escucho. André. Muy bien. Muy bien. Y bueno, en Madrid... Muy bien, seguimos. A ver, Brian, Teodoro Croix. A ver, ¿cuál fue la obra más representativa de Teodoro Croix? La creación del Tribunal de Minería, el 6 de abril de 1784. Muy bien, Brian. Mairelli, Francisco Gil de Taboada, ¿cuál fue su obra más representativa? ¿Dónde se fue, Mairelli? Activen sus cámaras. El que no me activa la cámara, lo saco de la clase. ¿Y neuronas con la náutica? ¿Fuerte? Una escuela náutica. Una escuela, inauguró una escuela náutica. Acuérdalo el capitán Martín Mosa. No te entiendo, Mairelli. Escríbelo al chat para poder leerla en voz alta tu respuesta, porque no, no te entiendo. Ya, listo. Muy bien. A Livia, me faltó Livia. Livia, te tocó hablar de José de la Serna e Hinojosa. ¿Qué fue lo más relevante que ocurrió durante su gobierno? Que se enfrentó en la batalla de Cucho y fue derrotado. Esa fue una caída muy grande para los españoles. Muy bien. En el gobierno del general José de la Serna e Hinojosa, último virrey del virreinato, se termina con la posesión del virreinato, ¿verdad? Para formar parte de un Perú independiente. ¿Ya? Ya, muy bien, chicos. A los que han cumplido, felicitaciones. A los que no han cumplido, un jalón de orejas. ¿Por qué? Ya, listo. A ver, ahora vamos a hablar de la organización social del virreinato. A Pablo no le pregunté, creo. No, profesor. A mí tampoco. Pablo Ronaldo, a ver, háblame de tu último, de tu, perdón, del virrey que te tocó. El virrey 38. El virrey fue, destruía las juntas de gobierno que hacían en cada país. Y cuando se retiró, no había destruido la junta de Argentina. Y por eso se dio que no destruyó, porque no lo destruyó, llegó la independencia del Perú. Muy bien. Muy bien. Profesora, yo también he cumplido. Muralla de cuatro kilómetros. Muralla de cuatro kilómetros. Exacto, Uriel. Este, en el gobierno, en el gobierno del virrey Pedro de Toledo y Leiva, se construyeron las murallas de Callao en el año 1640. Muy bien, Uriel. A ver, ¿a quién más no le pregunté? A mí, profesora. A mí, profesora. A ver, Gabriely, te escucho. Te escucho, Gabriely. ¿Cuál fue lo más importante o lo que se rescata en el gobierno del virrey? La creación de los colegios en Cusco y en Lima. En Cusco, el colegio de San Francisco de Borja y San Bernardo. Francisco de Borja fue para los caciques, para los hijos de los caciques, y San Bernardo fue para los hijos de los conquistadores. Y también en Lima, el colegio del príncipe. Muy bien. Que fue para... Muy bien, Gabriely. Se cortó lo último que ibas a decir. A ver, Jonathan. Mi virrey es Agustín de Jauregui y Aldacoa. Ahí se rescata la reorganización de los ejércitos y la pacificación con los indios. Muy bien. Listo. Vuelvo a felicitar a aquellos que han cumplido con sus actividades, y a los que no, los espero hasta hoy. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la organización social en el virreinato. Así como existió una organización política, o sea, cómo se dividieron los organismos políticos, como ya lo hemos visto, en Metropolitano y en local, así también se divide la organización social. Disculpe, ¿sí estaba bien lo que dije? O sea, ¿sí está bien? Sí. Sí, sí está bien. Bueno, socialmente el virreinato es dividido en ciertos grupos, en lo cual radica lo que es el clasismo. Fue, digamos, una sociedad racista, fue una sociedad racista propiamente dicha, fue clasista y racista, porque en esta sociedad, digamos, estuvo marcada, estuvo marcada, digamos, el tipo de sangre o la pureza, o la pureza de sangre de los, de quienes conformaban esta sociedad. Racista, ¿por qué? Porque, este, para ellos, la pureza de la sangre era muy importante. Para ellos, digamos, predeterminaba la sangre, este, una raza biológica y una raza social. O sea, para ellos, la línea de sangre o de dónde venía era muy importante, incluso en dónde habían nacido para los, para el Estado español. Entonces, hubo grandes desigualdades, sí, a pesar de que los indígenas o los indios eran los dueños, digamos, del territorio que había sido conquistado por los españoles, existió, digamos, muchas desigualdades, ya que ellos pasaron a formar parte de los grandes grupos de esclavos. Y los españoles, que eran personas que habían tomado por el lado, por la, por lo malo, el territorio peruano, el, digamos, el Tahuantinsuyo, fueron tomados como grandes personajes, como personajes ilustres. La raza, o sea, el, 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 de dónde venían estaba, digamos, como dice, sustentada en las costumbres, lugar de nacimiento y la posición económica. ¿Qué era el factor predominante? O sea, en las costumbres, ¿qué tipo de costumbres tenían? Si los españoles, habían españoles que traían, digamos, las costumbres netas de España, y, digamos, dónde habían nacido, también marcó, digamos, marcó mucho lo que era la sociedad. O sea, podían ser hijos de españoles, pero los que eran nacidos de España, eran considerados, los que eran nacidos en América, o sea, acá en el virreinato, eran considerados menos que los hijos de españoles que habían nacido en España. ¿Me entienden? De dónde, o sea, también, el lugar de nacimiento también influyó mucho en la sociedad. ¿En dónde nacían? Y, claro, su posición económica. Exacto. Y su posición económica, claro, pues, ¿no? O sea, el, quién tenía más dinero que otros, también influyó mucho. Quienes ostentaban grandes títulos y quienes no tenían grandes títulos, también influenció mucho con respecto a la, a su sociedad. ¿Ya? En el virreinato, digamos, este, se basó en un trinomio de desigualdad, de discriminación, que era la discriminación, la desigualdad y la injusticia. La discriminación, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque a los indígenas, a pesar que eran dueños de los territorios que habían sido conquistados, ellos pasaron a ser, pasaron de ser, digamos, este, dueños de todo, pasaron a ser esclavos. Y la desigualdad, ¿por qué? Porque, como repito, marcó mucho el estado económico y el estado, este, el estado de sangre, o sea, de dónde venían, de qué cuna venían. Y la injusticia, porque los derechos no eran aplicados, los derechos y las leyes no eran aplicados de la misma forma, tanto para los españoles como para los indígenas. Y fue, digamos, tanto su, el marcar las sociedades que fueron, digamos, organizadas en repúblicas. Vamos a ver primero la república peninsular. La república peninsular estaba dividida en dos repúblicas, en la nobleza peninsular y en la nobleza criolla. Así estaba dividida la república peninsular. ¿Quiénes pertenecían en la república peninsular? Pertenecían a todos aquellos hijos de españoles nacidos en España. Ya eran, los que eran nacidos, hijos de españoles nacidos en España. Ellos ostentaban, este, ciertos títulos nobiliarios, como por ejemplo, duques, marqueses, condes, o sea, tenían títulos nobiliarios y eran ganados, digamos, por, eran ganados por, este, por un, por ser familia directa del rey o por tener una descendencia de sangre. Porque los títulos nobiliarios eran hereditarios. ¿Ya? Y otro que desempeñaban altas funciones en el gobierno. Bueno, eran, digamos, este, participaban dentro de la organización política como virreyes, oidores, alcaldes, arzobispos, obispos. O sea, podían pertenecer, digamos, podían tomar un cargo público muy importante. Solo los hijos de españoles nacidos en España. Ya, solo ellos. Los que pertenecían a la nobleza criolla, está dentro de la República Peninsular, estaban los hijos de españoles nacidos en América. ¿Me entienden? Es la diferencia. La nobleza criolla eran los hijos de los españoles, pero nacidos en América. A diferencia de los, de los nacidos en España, los nacidos en América no podían tener acceso a puestos de gobierno. O sea, no podían ser ni virreyes, ni oidores, ni alcaldes, ni nada. ¿Ya? Pero sí tuvieron una clase social muy importante, una clase económica muy importante. Ya que eran dueños de minas, dueños de obrajes, y grandes comerciantes de ultramar. Ya, o sea, ellos, digamos, que no tenían puestos de gobierno, pero sí tenían, digamos, muchas riquezas. Teniendo en cuenta que en el virreinato, este, con respecto a la explotación de las minas, dejaban mucho dinero. Ya que ellos explotaban al 100%, este, las minas. Ya, hasta allí, ¿queda todo claro? Profesora. Pónganme el dedito arriba, nada más. Dime. O sea, que los papás eran españoles, pero sus hijos habían nacido en América. Los de nobleza criolla, sí. Sí. O sea, eran, eran los padres españoles, 100% españoles, pero la diferencia que los, este, la diferencia que... Profesora, una pregunta. Era, espérame, espérame, Pablo. La única diferencia era de que habían nacido en América. Es la única diferencia, porque después tenían la misma sangre española, etc. Dime, Pablo. Profesora, y si, este, son dos, este, indios que, que su hijo nace en España, ¿qué pasa ahí? Ah, ya, ese es otro tipo de, ese es otro tipo, pero ellos están dentro de la República de los Indios. Ya. Siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando tengan, este, digamos, los indios o los ingas son los, eran los, este, los caciques, los que tenían un alto, un alto nivel político dentro de la, dentro del Tahuatinsuyo. Ya. Tenemos la República de Gobiernos, de la República de Indios. Los indios eran, digamos, la, era la base social de la producción. O sea, eh, o sea, ¿qué quiere decir de la producción? Que eran la mano de obra. ¿Nos tuvieron algunos, algunos cintas? Ajá. ¿Por qué no todos tuvieron acceso a puestos de gobierno? Me estás hablando, Nicole, de la República de Criollos, ¿verdad? De la nobleza criolla. Ya. No tuvieron acceso de gobierno. ¿Por qué? Porque, vuelvo a, lo que dijimos en las características de la organización social, que era, digamos, era clasista y racista. Al ser racista. Sí. Al ser racista, para ellos, importaba mucho en dónde habían nacido. Mamá. ¿En dónde habían nacido? Si habían, por más que el hecho de que hayan sido hijos de españoles, tan solo el lugar de nacimiento, solo su lugar de nacimiento, marcaba mucho en qué posición política podía estar. Mamá. 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 Espérenme un ratito. Mamá. 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 ¿Listo? ¿Te quedó claro, Nicole? Sí. ¿Col? Sí. Muy bien. Seguimos, entonces. Ah, les estaba diciendo, la República de Indios era la más explotada. Los indios, incluso, por más de que eran hijos, digamos, de los incas, de los caciques o de los orijones, que habían tenido un gran puesto de gobierno en la época del Tahuantinsuyo, ellos no tuvieron acceso, digamos, a una educación similar o igual a la de los españoles. No pudieron, no pudieron acceder a ese tipo de educación, pero sí tenían ciertos privilegios, a diferencia de los demás indígenas. Los demás indígenas pasaron a formar parte de la parte más explotada, o sea, la mano de obra. Para ellos, por mucho que se diga de que el virreinato se creó para proteger al indígena, no fue así, al contrario, lo convirtió en un, lo convirtió en un esclavo más. ¿Ya? Pero digamos, dime. Ahí en los reinos de Castilla, ¿por qué existieron esos reinos si el único reino era... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No te entendí. Que los únicos reinos que había ahí era el reino de Castilla y el reino de Aragón, pero ellos también no pensaron que el único rey era... ¿El único rey era...? A ver, ellos, ellos sí creían en la descendencia divina, ellos creían, digamos, en que Dios sí era el padre de todos, sí, sí creían. Pero eran, digamos, un poco también, este, los reyes eran, digamos, eran, eran, digamos, vanidosos, porque ellos también creían que eran de, ellos venían de su, de la descendencia divina de Dios, para ellos. Por eso es que ellos se creían superiores a todos ellos. Ellos no dejaban la religión de lado, no, porque su, su ideología, este, se basó en la, en, en, digamos, en la religión. Ellos sí se basaron, por eso es que obligaron a sus, a sus nuevas repúblicas, a sus nuevos, este, a sus nuevas colonias, este, obligaron a formar parte de la religión. Por eso, o sea, no es que dejaron de lado o que negaron a Dios como su creador. Nunca lo negaron. Ah, ¿ya? ¿Ya? A ver. Hispana, viene de España. Hispana, viene de España. ¿Ya? ¿Ya? Dice que luego de la catástrofe demográfica, que significó una invasión hispana. Ah, ya, ¿no entendés? Hispana. O sea, la invasión española, la invasión extranjera. ¿Ya? ¿Ya? Ya, por eso se dice, hispana se refiere, digamos, a una, a una colonia de, una colonia, este, que surgió en América, pero por invasión de los europeos. Por eso se habla, por eso se dice de hispana. ¿Ya? Sí, exacto, fue, digamos, invasión de América, o sea, se habitó América, pero por, digamos, por mano de los europeos. Entonces, de allí se denota la palabra hispana. Por eso dicen hispanoamericana, porque son, digamos, pueblos invadidos y conquistados por los españoles, pero que son de América. ¿Ya? Son dos cosas muy diferentes. Pero, Cristora, ¿en esos tiempos existía el terrorismo? No, aún, no tal cual se dice. No tal cual se dice, pero sí existieron, digamos, la matanza de aquellas personas de que no compartían los mismos ideales políticos que los reyes de España. Por eso es que se dieron muchas muertes en torno a los 300 años que duró el virreinato con respecto, pero digamos que fue, digamos, vinculado por el lado de la religión. O sea, hubieron muchos asesinatos por venganza o por ciertas cosas políticas, pero se dio por parte de la iglesia. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la religión en la cual se implanta la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. Ya, nos dice de que estos, este, de que a muchas, este, se empezaron a formar las reducciones. Las reducciones eran, digamos, grupos de personas, de los indígenas que, digamos, llegaron a formar parte de otro, de otros, otros lugares donde vivir, digamos. Ya, los indios más explotados eran los que vivían en las reducciones, ya, los que volcaban en las haciendas, o sea, los yanaconas, los mitallos, ya, eran los que, digamos, eran la parte más explotada. Pero no solamente existía la república de indios como, digamos, este, la más explotada. No. ¿Por qué? ¿Por qué este también? Dime. ¿Va a ser una pirámide social? No, vamos a explicar a uno por uno. Ya, profesora. Ya. Pero si hablamos de pirámides, estamos diciendo que en la punta de la pirámide social está, está, este, el virrey, hablando solo de América. Porque si hablamos solamente de, si hablamos de América, en torno general, ya, si hablamos solo de América, están los españoles. O sea, los virreyes, o sea, los virreyes, están en la punta los españoles, hijos de españoles, o sea, los españoles nacidos en España. Luego vienen los criollos, que son los españoles nacidos en América. Luego vienen ya, este, los mestizos, los mestizos, y luego vienen los indios y los negros. Así se divide si hablamos de una pirámide. Ya, profesora. Ya. Teníamos otros grupos, como los mestizos. Ya, digamos, los mestizos eran, digamos, eran los, era la mezcla de la sangre entre una madre indígena y un padre español que nació en América. Y ahí empieza la, digamos, la, la mezcla. Muchos de estos hijos fueron nacidos por el abuso del padre español. Que fueron, digamos, que tomaron por la mala a las, este, a las doncellas. Que tomaron a la mala a las doncellas. Porque incluso cuando recién, cuando recién llegaron los españoles, recuerdan cuando el camino, el camino de Francisco Pizarro desde Cajamarca al Cusco. Y cuando llegan al Cusco profanan muchos salliahuasis. Profanan muchos salliahuasis, tomando por la fuerza a las gran, a las, a las doncellas que vivían en los salliahuasis. Entonces, allí empieza, digamos, a darse la, esta república de los mestizos. Y otros que ya estando en el mismo virreinato, ya estando en el mismo virreinato, empezaron, digamos, a abusar, a abusar de las, este, de las indígenas. Y de allí nacieron los mestizos. No fue que los mestizos tuvieron la oportunidad, no tuvieron la oportunidad de estudio. Por el hecho de que eran hijos de españoles, ellos tenían al menos el privilegio de no pagar tributo. Ni tampoco trabajaban, digamos, como esclavos, tampoco. Pero no podían ostentar cargos públicos. No podían ostentar cargos públicos, ni pertenecer, digamos, dentro de funciones públicas. No podían, no podían ser virreyes, sacerdotes, no podían. Tampoco podían pertenecer al ejército ni llevar armas. Ya no podían, digamos. Dime. Los virreyes siempre tenían que ser españoles. Los virreyes siempre tenían que ser hijos de españoles y haber nacido en España. Ya. Por ejemplo, no podían ser hijos de españoles y haber nacido, digamos, en América. Ya, profesora. Por no ser ni españoles ni indios, ellos vivían en la tierra de nadie. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos vivían en la frontera. Ya, o sea, por no ser ni españoles ni indios. O sea, no tener una pureza de sangre por ninguno de los dos lados. Y eso se le conocía como tierra de nadie. O sea, no le pertenecía ni a un reino ni al otro. O sea, ellos vivían en la frontera, en el límite entre reino y reino. Ya. Estos mestizos, algunos de estos mestizos protestaron en la conspiración contra el rey en el año 1597. Ellos empezaron a protestar. Esta república de mestizos, digamos, fueron los que empezaron a levantarse. Ya sea con armas o solamente con ideales, empezaron a levantarse en contra del abuso. En contra del abuso y de todo, digamos, lo que los españoles estaban haciendo en contra de América. Digámoslo así, del virreinato peruano. Empezaron, digamos, a partir del año 1597 empiezan a darse, digamos, la lucha para que pueda, para que el virreinato peruano deje de formar parte de España y sea un país libre. ¿Me entienden? O sea, ellos te reclamaron porque no querías, querías ser como ellos o porque les faltaba el respeto. No, porque por el hecho de que no habían sido educados con la misma igualdad que los españoles, ellos empezaron a ver, digamos, conforme pasaban los años, ellos empezaron a observar de que había mucha desigualdad y mucha discriminación. Entonces, al educarse, digamos, en casa o al educarse, gracias a algunos grupos cristianos, empezamos a educar, empezaron a despertar en ellos ciertos ideales de lucha a favor de su tierra. ¿Me entiendes? O sea, ellos, si bien es cierto, eran hijos de españoles, pero también tenían sangre indígena. Entonces, ellos empezaron a ver la diferencia entre los hijos de los españoles y ellos. Y empezaron a darse cuenta que la explotación y, digamos, y el maltrato en el cual estaban, digamos, sus antecedentes, o sea, sus antepasados, empezaron a ver que era injusto. Entonces, eso les sirvió para que empiecen a despertar y formen grupos de rebelión en contra de la corona española. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Muy bien. Sigamos. Luego vienen las castas. Las castas se refieren a los cruces. O sea, castas se refieren a los cruces de sangre. ¿A los cruces de sangre como qué? Por ejemplo, tenemos al mestizo con el indígena, se le decía cholo. Al cholo más el indígena, se le decía tente al aire. Al tente al aire, con el indígena, se le decía salta para atrás. Y al mestizo, con un español, se le decía cuarterón. Esa, digamos, las castas vienen a ser los cruces de la sangre. Ya una sangre, digamos, una mezcla. ¿Quién está hablando? A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién estaba hablando? A ver, seguimos. Ya, entonces era, digamos, la mezcla. Un mestizo, ya sabemos de qué es un mestizo. Un mestizo, digamos, que era la unión de un español con una madre indígena. Entonces, a ese mestizo, si se le, digamos, si se le cruzaba, la palabra era eso, si se le cruzaba con el indígena, se le decía cholo. Era un cholo. Digamos, era, digamos, era una clase, digamos, una clase social muy de desigualdad. Entonces, cada uno tenía un nombre diferente por el cual se le, se le podía llamar y, digamos, se le trataba, digamos, con menos privilegios que el otro. ¿Ya? ¿Sí me han entendido? Sí. Sí. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de castas, nos estamos refiriendo a las, a los cruces. Exacto. Digamos. Por ejemplo, cruces, dice, cruces, este cruce es de las razas de animales. Si hasta ahora hay cruces, hay castas, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de los cruces de personas, de las líneas de sangre. ¿Ya? Ahora, les había hablado de que no solamente estaban los indígenas o los incas como mano de obra obligatoria. Estaban los negros, que eran negros, que eran negros, que eran traídos de África Occidental, de Angola, de Congo, de Guinea. Pero estos eran traídos para la venta. O sea, eran vendidos en el puerto del Callao. Eran traídos como esclavos y eran vendidos al mejor postor. Eran como una mercancía más. ¿Profesor, Angola, se escribe con H? Sí. Ya. En algunos casos, en otros casos se escribe sin H. Sí, en algunos libros lo van a encontrar con H. Pero vamos a, aquí vamos a corregir. ¿Ya? Vamos a ponerlo sin H. Más rápido. Por ejemplo, dentro de ellos teníamos los bozales. Los bozales eran aquellos negros que no podían aprender el castellano. Los bozales eran los negros que no podían aprender el castellano. Los ladinos eran los que se comunicaban en español. O sea, los que sí podían hablar en español. El mulato era el hijo de una negra con un blanco. ¿Ya? O sea, de una negra con un blanco se le llamaba mulato. El sambo era el hijo de una negra con un indio. Se le consideraba como sambo. El alma en boca era el negro fuerte, el que podía realizar, digamos, trabajos mucho más pesados. El costal de huesos se le decía a los negros adultos, a los negros viejos. Se le decía al costal de huesos. El palangana era, digamos, aquellos negros que les gustaba imitar, imitar, remedar o burlarse de sus dueños. Y a él se le decía al palangana. El horno eran, digamos, los bandoleros, los indios, los negros maleantes, los negros que les gustaba delinquir. Ajá, exacto. En la actualidad, Mary, en la actualidad se... Dime. ¿Los bozales no aprendían el español por su gusto o cómo? Eran, digamos, los negros al ser esclavos eran rebeldes. Entonces, si no... Pero ojo, no todos podían, no era que no podían aprender por su gusto, sino que no todos tenían la, digamos, la capacidad de aprendizaje. Es como nosotros, ¿no? Todos tienen el mismo nivel de aprendizaje. ¿Ya? Ya. ¿Ya? También había los libertos. ¿Cómo? ¿Son todos? No, también hay los libertos que eran, digamos, los que ya eran libres, a los que les daban la libertad. Y ya... Y había un grupo... Habían un grupo de negros que eran conocidos los cimarrones, que eran, digamos, los negros rebeldes. Los que no aceptaban ser esclavos y empezaban, este... Empezaron a escaparse. Se escaparon y empezaron a formar las aldeas llamadas palenques. Los palenques eran grupos de negros, de grupos de cimarrones que habían podido escaparse, y formar, digamos, un nuevo lugar. Era como un refugio, ¿no? Era como un refugio. En la actualidad, lo que mencionaba Merly, que hay una película que se llama Raíces, que es la que muestra, digamos, este... Digamos, toda la vida de lo que pasaron los esclavos. Dime. ¿Quién estaba hablando? ¿Nadie? Ahora, no solamente los negros vinieron como esclavos en venta, sino también en ese entonces del virreinato también fueron traídos los chinos. Los chinos también fueron traídos en menor cantidad que los negros como esclavos. Eran vendidos también en los puertos. Por eso es que en nuestro país tenemos una mezcla, una mezcla, digamos, de razas. Tenemos las colonias de chinos, las colonias de negros, que se establecieron al sur de Lima, o sea, en Nica, en Nica, Pisco. Por eso tenemos Chincha, un país de puros negritos. Un país, perdón. Una ciudad, un grupo de puros negritos, ¿verdad? Y donde ellos aún mantienen sus tradiciones. Un palenque, ¿verdad? El palenque de Chincha. Y luego se convirtió, digamos, en una ciudad más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los negros no toda la vida vivieron de esclavos, sino que así como nosotros nos independizamos, pasamos a ser un país libre, pues también vino consigo la liberación de muchos de estos negros esclavos. Fueron dados, digamos, su carta de libertad. Y fueron, y se convirtieron a libertos. ¿Ya? Y lo mismo ocurrió con los chinos. Los chinos también pasaron a ser libertos, a vivir en un mundo de democracia donde también, donde también, digamos, tenemos raíces chinas, tenemos raíces asiáticas. Somos una mezcla de tantos países, de tantas razas juntas. Es por eso que no todos tenemos el mismo color. En realidad venimos a ser las diferentes castas. Por eso es que se dice que todos somos iguales, todos tenemos la misma línea de sangre. Nadie es mejor ni peor que el otro por el hecho de tener un color de piel más claro que otro. Todos tenemos, digamos, la misma línea, la misma historia. Somos la mezcla de españoles, con negros, con chinos, con indígenas. Me encanta el nombre libertos. Dicen raíces, dice, no debes comprar un esclavo, debes de hacerlo tu esclavo. Exacto. Era, digamos, y los negros, a diferencia de los indígenas, los negros fueron quienes más sufrieron en este proceso del virreinato. Porque eran separados de su tierra. Exacto. Y además eran separados de su tierra. Eran separados de su tierra. Nosotros nos quedamos en nuestra tierra. Fuimos esclavos, sí. Fuimos mano de obra, sí. Pero estuvimos en nuestra tierra. En cambio los negros y los chinos no. Ellos tuvieron que ser desprendidos de su raíz, de su cuna, a ser traídos a otro lugar, donde el clima, donde la vida era diferente. Por eso, ¿ya? Profesora, ¿y dónde dormían? En la casa de sus dueños. Exacto, en la casa de sus dueños. No tenían, digamos, no vivían dentro de la casa de los amos, pero sí tenían un lugar donde dormir. O sea, digamos, tenían su hogar, su lugar de dormitorio, porque tenían, digamos, así como trabajaban, también les daban alimento, etcétera. Eran como mascotas ahí dentro del virreinato. Exacto, exacto. A uno les cortaban los dedos de los pies por haberse escapado. Exacto. O sea, los castigos para los que se escapaban eran fuertes. Venían desde los azotes hasta el cortarle la lengua por haber revelado, por revelarse, les cortaban los dedos, por escaparse, etcétera. O sea, los castigos que daban a este grupo de esclavos, en los negros esclavos, era muy fuerte. Nadie podría soportar tanto dolor. Pero en el caso de ellos, tuvieron mucha fortaleza para seguir, para seguir parados, para seguir bien puestos, para luchar contra lo que ellos creían que era su libertad. ¿Me entienden? Y hace rato habíamos hablado de las reducciones, ¿verdad? Las reducciones venían a ser, fueron establecidas por el virrey Francisco de Toledo, el conde de oro, ¿verdad? El conde de Oropesa. Aquí se define, digamos, como un proceso de concentración de la población indígena en un área determinada. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no vivían dispersados, simplemente se les ubicó en cierto lugar, se les ubicó en ciertos lugares, con la intención de que se tenga la mano de obra a la mano. O sea, con la intención de que no puedan, digamos, traerlos de aquí o de allá, del norte, es decir, del sur. Simplemente ir a este tipo de reducciones y jalar a los que iban a hacer, digamos, a los que iban a hacer el trabajo forzado en beneficio de la corona española. Por eso es que se les llamaba reducciones. ¿Qué pasó? Se fue. ¿Ya, chicos? Además, a ellos, a las reducciones también se les dio, digamos, fueron, así como fueron creadas, también tuvieron ciertas ventajas, como por ejemplo, en la religión. O sea, ellos buscaban, al crear las reducciones, consolidar la evangelización. O sea, que los indígenas sean catequizados, digamos, sean, digamos, puestos en la línea de la religión. También, digamos, en el ámbito tributario, que era impulsar, digamos, el cobro de los tributos. Al estar todos los indígenas juntos, les era mucho más fácil el cobro de los tributos. Política, reducir los sayyus en los pueblos españolizados. O sea, ¿qué quiere decir? Ya que dejen de estar, digamos, en mayor número de indígenas para evitar las rebeliones y, digamos, formar, digamos, los nuevos pueblos españoles, ya con otros ideales. Y militar, ¿por qué? Porque ellos buscaban, digamos, a menor número de indígenas en ciertas reducciones, podían evitar, digamos, una acción de rebelión en contra de la corona española. O sea, ellos buscaban todo eso al formar las reducciones. Ojo, que al venir este cierto, tanto los españoles como los esclavos, como los negros esclavos, con ellos también trajeron diversas enfermedades. O sea, trajeron también diversas enfermedades, ya que a ellos eran traídos en barcos, los esclavos eran traídos en barcos, y al contraer enfermedades se encargaban, digamos, de desencadenar, digamos, ya, o sea, ellos al ser, digamos, traídos, muchos morían, digamos, en el trayecto, en el viaje morían porque ya tenían ciertas enfermedades y, digamos, trajeron estas pestes también, lo cual redujo el número tanto de indígenas como algunos españoles. Por eso es que se dieron ciertas epidemias en ese entonces, muchas epidemias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Gracias, Sara, ¿qué tema nos va a dar para este pez? ¿Cómo, cómo no te escuché? No, le digo qué tema me va a hacer para exponer. Ah, ya. A ver, chicos, ¿alguna pregunta sobre el tema que hablamos hoy sobre organización social? No, profesora. No, profesora. Ya. Profesora. Listo. Ya les mando. Dime. En esos, ¿ahí sí podían saber qué sexo era su hijo? ¿Cómo? ¿Ahí en ese país podrían saber qué sexo era su hijo? ¿O su hija? No, porque ellos, bueno, es que dependían las creencias que ellos tenían, diferentes creencias. Mamá, mamá. Fueron diferentes creencias las cuales ahora se aplica. Pues, no, el ver la forma de la barriga, etcétera, ellos podían determinar. Pero no existía la tecnología. Mira el bastón. La tecnología, digamos, que tenemos ahora para poder determinar el sexo de los niños. Espírate. Ya, a ver, antes de que se corte a Taira, a Taira le tocó hablar del virrey Lope de García de Castro. Lope García de Castro. Le tocaba hablar a Taira. Anote, Taira. A mí, profesora. Profesora, es mejor memorizar el número. Ajá. Profesora, yo lo he buscado en Wikipedia, ahí aparece, a esas páginas. Hay un libro sobre cada virrey. Tienen que leer. No quiero que se... Tienes... Lo de Pablo sí me ha gustado, muchos de ellos, porque han reducido, resumido. Ya, entonces, Taira Lope de García de Castro. Un ratito. Merli, Francisco de Borja y Aragón. ¿Qué profesora? Francisco de Borja y Aragón. ¿Francisco de Borja de Aragón? Sí. Sí. Francisco de Borja y Aragón. Profesora, el mío yo lo sé, ella es Martín Amad de Junier. ¿A mí como profesora? Perdón. Manuela Amad de Junier, te toca a Jorobis. A Fran le toca a Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla Cerda y Mendoza. A ver, pero eso es para ser Luis. ¿Por dónde? ¿Dónde está la... El catorceavo, Virrey, le toca a Fran. Ya, a ver, ¿quién más falta? A Nicole, Nicole. Menchor de Navarra y Rocaful. El veintidósavo, Virrey. Ya, listo. Después los demás ya tienen. ¿Qué profesora? ¿Me podías hacer algo, por favor? Le toca a Fran, Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla. Calla. No lo entiendo. El catorceavo, Virrey. No lo entiendo. Se escucha entrecortado. El catorceavo, Virrey. Ya, listo. Hasta hoy día, a las seis de la tarde, espero su video. Hola. Porque ya antes... ¿También puede repetir lo que me dijo? Oh. Laura, me tengo que salir porque mi hermana tiene clase. Ya, ya, los que ya han presentado, me quedo, sí, me quedo con los que están, este, todavía les falta. Ay, mi corazón. No, profesora. No, profesora. Profesora. No, profesora. No, profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. ¿Puedo salir? Sí, ya pueden salir. Sí, es aquí, Iván. Ok, profesora. Chao. Ya. A ver, Nicole, vuelvo a repetir. Melchor de Navarra y Rocaful. El veintidósavo, Virrey. ¿Qué me dicen? Sí. Profesora, a mí me sale. Era un autor, escritor y poeta español, segundo conde de Mayalde, y conocido por su matrimonio, que lo convirtió en un consorte y luego en titular como el príncipe de Esquilache. También fue un importante poeta del barroco. Ya, pero tienes que buscar qué obras realizó en el virreinato, como virrey. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo, chicos? Entonces, nos despedimos. Listo, nos despedimos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Listo, profesora. Listo. Listo.